tenemos cambios de mil 4 en mil 4 corea llegó recientemente una actualización en el cual a mi opinión va a cambiar mucho el estilo de juego y esta actualización también te lo sorprendió porque no fue anunciada en el futuro de mil 4 si nos vamos a la parte del foro como también acá tenemos la nota del parche del 12 de septiembre que este es la nota del parche de corea el cual se agregó cuatro nuevos tipos de armadura que estos son unos nuevos tipos de pieza mística los defectos únicos de la armadura recién agregadas o aumento de todo el ataque de golpe reducción de todo daño recibido aumento el daño de ataque básico y reducción de daño básico también se agregó nuevos elementos esto es un nuevo sistema que se agregó en las piezas místicas también se agregará más es lo en el personaje la pieza mística este vendrá siendo el sistema de grabado recompensa también se agregó otro tipo de cosas pero esto vendrá siendo lo más importante primero este nuevo tipo de pieza mística en el cual se agrega al juego como también de acá pieza mística con nueva estadística unas son de despertar que están dando aumento de todo daño otras son de reducción de todo daño y otras son de aumento de dañabilidad y otro es daño básico vendrá siendo su estadística de raro sería 0.4 por ciento hasta legendario 2.5 por ciento por lo que veo este porcentaje aplica en todo y se agregó este nuevo sistema estas losa que está acá que estas losas se van a utilizar seguro que estoy entendiendo para ampliar los es lo de pieza mística pero también se va a utilizar para los desarrollos al menos es lo que estoy entendiendo acá acá no explica cómo sería el proceso de elaboración y esto es lo que estaba comentando se ha ampliado las piezas místicas como también acá y pasamos a una cantidad de 12 es lo o sea esto es algo que como lo comenté va a cambiar mucho el juego porque te recuerdo que las piezas místicas dan algunas stack por ende si tú tienes más estadística vas a tener mucho más estatus acá nos explica más o menos cómo se bloquean los espacios que vendrá siendo espacios del 8 a 12 lo dije ahorita los espacios recientemente agregados se pueden abrir con un nuevo elemento llamado losa que son estos posos que están acá que lo mostré ahorita y para ampliar lo de lo tendremos que por ejemplo para abrir la ranura número 9 necesitamos 20 tablillas antiguas raras en el 10 vendría siendo la misma cantidad pero en heroica la ranura número 11 tendría siendo en legendarias y la ranura número 12 20 tablillas antiguas sagradas legendarias supongo yo que debe ser algo más no va a ser por nivel esto según te observando acá va a ser más que todo por tablillas o sea se va a desbloquear así acá también nos explica los encantamientos las piezas místicas aparentemente se van a poder evolucionar a algo que tú le vas a poderlo cambiar los encantamientos como también de acá se le activa esto no se están viendo ese icono que tengo el mago y si vamos abajo el sistema de grabado que viene haciendo este cambio que se agregó recientemente a través del grabado puede agregar una opción aleatoria a un grado raro o superior o cambiar la opción la opción del grado ss permanecerá en el grabado de armadura a grabar un tesoro se utiliza la dosa de piedra hierro negro y moneda vendrá siendo acero dragón y acero oscuro y el efecto aplicado varía según la pierda utilizada se abrió un poco más la guía de juego que vendrá siendo la compensación o las piezas místicas como son actualmente acá nos explica más a detalle cómo funcionaría este sistema como están viendo acá vendrá siendo las estadísticas el poder que da y la su estadística bajamos un poco más para acá como están viendo acá no explica más a detalle cómo se bloquean las ranuras piezas místicas como también a nivel 60 se bloquea una la ranura del 2 al 8 se bloquea por la conquista como ustedes saben hay una conquista casi no vamos a la parte de conquista en la torre de victoria si seleccionamos esta parte acá como también cuando tú llegas a la torre victoria 19 se te bloquea el último es lo de pieza mística acá nos comenta como lo dije anteriormente que para desbloquear lo demás es los van a estar estas nuevas tablillas que están acá vendrá siendo esta que está acá esta tablilla y esto sería hasta el nivel 12 si vamos un poco acá elige una pieza mística se va a la parte de desarrollo y si bajamos acá vendrá siendo una pieza mística en este caso especial esto lo quiero comentar en el corea si tú quieres desarrollar una pieza mística es muy diferente al global en el corea se utiliza otro ítem del mismo grado y se destruye acá en el global se utiliza lo que son estas piedritas que están acá como están viendo esto lo que se utiliza en la versión global a diferencia de corea que se quema el ítem por ende acá no muestra cómo sería el desarrollo pero lo que más nos va a interesar es el sistema grabado como también acá seleccionaría la pieza mística si vas un poco más aquí vendría siendo la estadística si tú le colocas este grabado que está acá al darle encantar te estará dando una estadística la altura como también acá te está pasando de una está a otra esto yo lo vería como un sistema de encantamiento la verdad es algo que va a cambiar mucho porque supongamos yo que tú tengas una pieza mística especial como ésta y si tú logras conseguir un encantamiento muy pero muy roto en una pieza mística ya sea épica legendaria o en adelante podríamos decir que usted va a transformar una pieza mítica que es mala a una que sea muy pero muy buena obviamente esto ya va a ser muy pero muy a la suerte entonces más o menos así sería el sistema de grabado que se agregó en la versión corea otra cosa más que me pareció interesante si vamos un poco más abajo y fue agregado un nuevo acerto infernal este acerto infernal será de nivel 200 entrada de poder 242k y por primera de estar dando una piedra que no rompe un orbe de arma mágica heroico 5 estatua legendaria otro punto más importante es que el sistema potencial fue cambiado en lo que es la versión global si nos vamos al sistema potencial hay unos potencial que tienen un punto como también de aquí tienen hasta la fase 3 creo que pasa aquí en la versión corea esto se amplió los potencial que tienen un punto van a subir hasta la etapa 6 lo que tienen dos puntos igualmente o sea van a ir subiendo y así sucesivamente se agregaron varios niveles de potencial que significa que usted tiene algunos potenciales que está acá maxiado si esta actualización llega a la versión global esto potencial van a pedir nuevamente libro acá ya comienza a pedir ya dos libros o sea yo creo que si o si va a ser algo así o sea te va a pedir ya una cantidad de libros raro acá y luego cuando pase a un punto más alto ya pide libro heroico entonces tengan en cuenta que vaya guardando el libro porque si usted tiene el potencial al menos decente te va a pedir más libro pues porque esto está dando mucho más poder personaje ya esto aplicaría para todos los potenciales es una cantidad absurda igualmente los porcentajes de fallo y éxito también se agregó una nueva skin que la verdad me da mucha gracia y aquí van a decir justo la skin que quería el lancero top 1 del mundo que se llama te va a ser algo muy xdbs en la cero con este skin esto sí posiblemente llegue pronto a la versión global las 15 o si la ponen rápido y también tenemos otra opción más vender haciendo ésta lo que si no entiendo es si cada skin es por clase igual o sea son dos variantes tienen el osito este y la conejita femenina esto ya vendría siendo información de eventos ya esto no nos va a interesar tanto les quiero mostrar algo en la versión corea cuando está viendo estamos en la versión corea si nos vamos a la parte de fabricación en haciendo en esta parte final acá esto vendría siendo las tablillas como yo lo voy a llamar para el sistema de grabado el cual comienza desde el grado raro épico legendario según la traducción el ítem que no va a caer vendría siendo este este ítem se puede obtener de asartos infernales de mercado y encima inexplorada f11 entonces va a ser muy importante que usted guarde asartos infernales porque este ítem va a tener un tropeo a menos si sería cumplir la misma condición de mil 4 corea al global usted puede fabricar esta insignia con estos materiales tendrían que farmear 10 de estos 10 criollitas y este material acá que suele caer en los infernales cobra 10k de acero oscuro y un acero dragón lo que pasa es que cuando tengas una de ésta vas a tener que ir a la siguiente categoría tendríamos dos formas de fabricación tenemos la primera forma de fabricación que son 10 de las anteriores fabricando 10 de ésta te puede hacer una heroica y de la otra forma vender haciendo con esto de acá este material también cae en los infernales y un tío observando acá y encima inexplorada o cuadrado f11 entonces esto viene siendo las partes para los desarrollos épicos y aquí en la parte más interesante en la parte más interesante esto viene haciendo para los heroicos como están viendo acá esto vendrá siendo los materiales tiene la opción 1 y la opción 2 en lo legendario si o si creo que el drop va a ser muy difícil y además aquí dice que igualmente es a partir de los asaltos infernal te puede salir en cuadrado f11 o si min explora f11 pero aquí viene algo importante que este toque en que está acá va a ser el más complicado para mí de fabricar porque este toque está desbloqueando los slots igual es algo caro entonces vamos a decir que se va a poder farmear o desbloquear los slots de forma free to play yo diría que sí pero va a llevar tiempo si le muestro los toques está acá como están viendo acá por ejemplo este vendrá siendo la skin o sea es súper grande estaba viendo algunos toques acá en este servidor miren cómo se ve la skin por cierto para que quiera verla y si vamos a la parte vamos a ver todo uno acá repito de los slots como están viendo acá este ya tiene casi todo desbloqueado o sea tiene mucho más slots ya tiene una cantidad bastante grande desbloqueada ya le faltaría solamente dos podemos decir que se puede ir desbloqueando al menos un slot de forma free to play según estoy viendo acá si va a ser posible desbloquearlo van a necesitar para desbloquear la ranura número 9 20 tablillas raras o sea si tú quieres bloquear la siguiente tablilla van a necesitar 20 heroica o sea vendrá siendo 200 raras y si tú quieres desbloquear la próxima vendrá siendo legendaria y para la última que viene haciendo esto de acá vas a necesitar las sagradas legendarias para las sagradas legendarias que vender haciendo esta de acá si no estoy equivocado en la traducción va a ser muy pero muy complicado conseguir porque este ítem va a ser muy pero muy escaso posiblemente si tú hace un azarte infernal y si te llega a salir ese ítem tradiable que acaba de mostrar acá este el ítem posiblemente vale una cantidad muy pero muy alto de oro sobre lo desarrollo con esta cuenta no puedo saber mucho pero al menos este tendrá siendo la información básica que ustedes salgan más y bueno esta cuenta es muy baja no puedo mostrar los infernales como es pero bueno al menos esto vendrá siendo los puntos importantes que puede observar en la versión corea así que bueno vaya preparando sus piezas místicas que por ahí tenga escondidas que no puede utilizar este sistema habrá que ver cómo funciona no sé cuándo llega el global posiblemente tarde varias semanas o incluso meses como pasó con lt que aún no ha llegado que posiblemente llegue en las próximas actualizaciones pero esto como lo dije amigo va a cambiar mucho juego porque estamos hablando de una nueva subida de poder a partir de las piezas místicas y si se puede hacer los cambios de encantamiento como mostré acá esto va a estar muy pero muy pronto estaré pendiente si consigo mucha más información sobre esto desarrollo de pieza mística déjame saber en los comentarios qué opinas sobre este cambio y nos vemos pronto bye bye chicos